En lo personal son bienvenidos porque es para el bien del grupo, es para que todos estemos unidos y sepamos que acá las cosas son muy estrictas y hay que hacerlas muy bien. No sé la sanción, sinceramente, que la habrán puesto a Miguel, pero nosotros si llegamos a tener una expulsión tonta, que nos expulsen de manera infantil, obviamente vamos a ser sancionados y me parece que está muy bien porque perdemos nosotros, pierde el grupo y pierde el club también. No, en este caso no, en la expulsión de Miguel, nosotros no nos contagiamos, tratamos de estar tranquilos, sabemos cómo es él, la personalidad que tiene, nosotros los jugadores tratamos de agarrar siempre lo bueno, lo positivo. Me parece que no porque va a estar Santiago y Santiago trabaja diariamente con nosotros y también pone los trabajos al igual que Miguel, así que para nosotros va a ser como si estuviera Miguel, trataremos de ir a hacer nuestro trabajo y ganar, que es lo único que nos sirve. Sí, él se disculpó con nosotros en el grupo internamente, dijo que había estado mal, que había reaccionado de una manera que no era la correcta y bueno, nosotros como grupo, como plantel lo entendimos, pero sí queremos que él esté con nosotros también, se lo hicimos saber y me parece que eso es lo más importante, ese es un grupo y por eso hay que hablar y tener buena comunicación. En lo personal sí pienso que ha habido un progreso, hoy en día se puede hablar un poco más con el árbitro, tratar de sacar en los momentos cuando te toca hablar conclusiones y bueno, ese diálogo me parece que entre el árbitro y el jugador es muy importante, siempre con respeto y en lo personal sí pienso que ha habido un progreso bueno. Eso es normal dentro de un campo de juego, la adrenalina que se vive está a mil, cada quien quiere ganar en su trabajo, en el fútbol y me parece que también eso por ahí lo tienen que entender, pero como lo dije recién, siempre con respeto, a mí me ha pasado, he tenido malas experiencias y bueno, de eso uno aprende y trata de sacar siempre lo bueno.